La verdad que no tengo ni idea, porque no pude entender nada. Si yo, vos ves el video que estoy con la mano levantada como diciéndole esperá que no estoy haciendo nada, que no me pegara. Y me pegó igual con los palos, todo. Y el otro, hijo de mil putas, hablando mal y pronto, perdón, ¿no? Pero cada vez que veo el video tengo una impotencia, una bronca. Que viene, sale, sale del grupo, se sale del grupo. A propósito, con el escudo, vos lo ves que levanta el escudo, y lo agarra del medio, y con la otra mano lo empuja de atrás con una fuerza que yo calculo que si me llegaba a agarrar bien, me rompe toda la nariz, los dientes, la mandíbula. Por la forma del golpe. Decir que ahora, bueno, ahora me estoy recuperando tranquilo. Que la pude sacar barata. Que yo, en el intento cuando me pega, veo un poco una sombra así, alcanzo a agachar la cara un poco. Porque si me da de lleno, si lo recibo de lleno al golpe, no, rompe todo. Yo dije, acá me rompió toda la cara. Y vos lo ves, el video, casi al final, y Bernie estaba al lado mío. Bernie le dice, hay una parte donde él señala, y Bernie le dice que no, que no ha querido en el mar, que porque no tenía nada que ver si yo estaba solo. Y ellos me rodearon. O sea, yo no sabía. Quedé atrapado ahí y no sabía para dónde ir, porque no podía subir para ningún lado. Viste que ellos te rodean. Sin ninguna necesidad de pegar. Si le estoy diciendo que tengo la mano en alto, y tenía el celular en la mano. Ya habíamos arreglado, ya se había acordado todo, porque Bernie se venía, porque ya se había acordado todo para ir al lugar donde íbamos a arreglar para hablar. Claro. ¿Te ves? Claudio, ¿y qué tipo de respuesta te dio la policía de la ciudad de este golpe completamente inexplicado? ¿Se comunicaron con vos? No, no, no. Ni le interesa tampoco ello. Nosotros fuimos ahí, y justo estuvimos hablando con un policía ahí, de Cava, porque eso le corresponde a Capital. Y nos atendió, nos llevaron a una parte de asuntos internos. Pero bueno, eso es asunto interno en control de la policía de ellos. Ahí estuvimos hablando con el comisario que se encarga ahí, ahí nos atendieron todo bien, todo perfecto, pero de ahí al hecho vos no sabés. Ahora yo me enteré, estaba mirando el noticiero, que creo que quedó esta disponibilidad de la justicia, porque se le ha iniciado una causa. Ahora, Claudio, en ese momento, el diálogo entre usted y la otra persona, ¿qué era en realidad? ¿Qué le estaba diciendo? ¿Con quién decís? Con esta mujer policía que se ve ahí. ¿Había algún diálogo? ¿Estaban diciéndole que se corrieran ellos? ¿Qué era lo que pretendían? No, ellos, bueno, cuando ellos vienen, ellos vienen a pegar y no podés hablar, como que hablé, no podés hacer nada. Y yo les chistía, por eso levantaba las manos, levanto las manos y le digo, no me pegué, no estoy haciendo nada. ¿Cuál? El que está de frente, me pega un par de palazos abajo, en los brazos y en la cadera. Y le digo, no me pegué, si no estoy haciendo nada. Y el otro que es, no sé si es una mujer o una mina, pero una mujer o un hombre, pero ahora lo estábamos siguiendo bien con las cámaras y todo, parece que ya lo tiene. Ya lo tiene. Y eso, bueno, ellos ya lo dejaron cesando. Te quería mostrar primero de qué línea manejás vos, porque no lo tenemos en claro. Y después, vos dijiste que estaba Berni en la zona. O sea, Berni ve lo sucedido, ve que te pega en este palazo y ¿qué hace? Fijate que hay un video que Berni, cuando estábamos saliendo, porque yo me iba a encontrar con él porque íbamos a ir todos donde habían arreglado, para ir a hablar. Y Berni ve el movimiento. Que él cuando ve, cuando pega con el escudo que él señala que no pegaran, porque ayer lo estuve escuchando que habló, hizo un reportaje en C5N, creo que era, y comentó el hecho. Pensó que, yo dije, acá le pegan el cuello y lo matan. Pegan las carotidas en la parte de los... Están los agarrados y te matan. De verdad. Y bueno, y justo a él lo agarren y lo sacan para el otro lado. Una locura. Claudio, ¿dónde trabaja vos? ¿En qué línea? Al más fuerte. ¿Pero y qué línea es la que maneja vos? Y ahí están la 325, 284, 218. ¿Y vos hacés recorridos en distintas líneas o sos chofer únicamente de una? En cualquiera nos puede tocar. ¿En cualquiera de la línea más fuerte? Yo ahora en este momento estoy en la 218. 218. ¿Y estabas ahí en solidaridad por lo ocurrido con Daniel? Y porque todos estamos en lo mismo. Todos somos choferes. Pero acá, después se desmadró, pero acá no iba, no somos ninguno cabernícola a nosotros. No iba a ir a hacer el quilombo que pasó. Ahí hubo otra cosa. Aparte, bueno, también de la bronca que ya viene de hace rato, de las otras muertes. Ahora, Claudio, cuando baja la espuma, cuando las tensiones tal vez empiezan a calmarse, ¿qué es el sentimiento que a ustedes les surge? ¿Tristeza, bronca? De todo. Tenés una mezcla de todo. Porque en la forma que vamos a estar actuando no tiene nada que ver. Y aparte, después vos te pones a pensar en la forma que reprimieron. ¿Vos qué le podés hacer? Por más que vos, yo estaba lejos del grupo donde estaban reprimiendo. Cuando empezaron a reprimir, empezaron a tirar gases lacrimógenos. Ellos están todos equipados. ¿A vos te parece que vos podés ir a pelear contra un tipo que está todo protegido y vos no tenés nada? Es una locura. Yo ahí, yo sí quería, yo ahí también podría haber hecho lo mismo. Yo me sé defender pero yo en ningún momento reaccioné. Porque yo sé que si yo reacciono me van a matar palos y yo quedé en el mes. Claudio, la verdad que el golpe que te dieron es muy grande. Podría haber sido realmente grave para tu salud. Podría incluso haberte causado la muerte. ¿Estás pensando en iniciar acciones legales contra la policía de la ciudad o van a hacer algo? Te pregunto a vos individualmente o al gremio ¿tienen pensado actuar de alguna manera? Y eso eso se está hablando ahora. Ahora por el momento lo tiene que hay un juicio ahí de acciones legales sobre asuntos internos. Pero bueno, es como te digo, eso eso que es ahí es un control de ello ahí. Pero hablando con un superior más arriba no, ahí parece que va a haber otro proceso. Y bueno, está en manos de la justicia. Claudio, muchas gracias. Te mandamos un saludo grande. Ojalá que te recuperes pronto. Dale, dale, gracias.